Luisa Fernanda, Carla Marisol, Andrea Ibania y María Cristina son cuatro hermanas que tienen por primera vez en sus vidas una identidad. Todas, la menor de año y medio y la mayor de 12 años de edad, fueron registradas durante la campaña de registro extemporáneo del registro civil. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta policía. Lo que me urgía eran primero mis hijas para meterlas a la escuela y pues que no estén, como yo que no supe estudiar. ¿Qué edad tiene mis hijas? Mi hija tiene seis, ella tiene año y medio y aquí tiene siete. ¿Y me comentas supongo que también tiene año y medio? Acá tengo a mis otros dos niños, los que son los grandes, los que yo crié de tres y medio y de dos y medio. El abandono de su madre y problemas posteriores originaron que María Cristina a sus 12 años no fuera registrada a tiempo. Gracias a una campaña de registro, ella y sus tres medias hermanas ahora podrán tener una vida normal. Ya estoy feliz, ya voy a la escuela. ¿No iba a ser de la escuela? ¿No iba? No, por unos problemas, pero ya pasaron y ya voy a ir a la escuela. ¿Cómo te sientes entonces emocionada? Sí. ¿Qué te gustaría ser de grande? Cocinera. ¿Cocinera? Por problemas, o sea, familiares. La primera niña, la grande, fue por el matrimonio anterior que nos abandonó su mamá. Y fue de muchos problemas que nunca acabaría de platicarlos. La campaña de registro realizada en Morelia permitió que 17 menores y 18 parejas regularizaran su situación. Ilia Guzmán González y Fabián Orozco legalizaron una unión libre de siete años y ahora darán certeza jurídica a un bebé que nacerá en cuatro meses. El día de hoy es nuestro séptimo aniversario, entonces básicamente por eso estamos aquí. Sí, estamos embarazados, tenemos cinco meses, entonces ya además ya está como... Ya llevamos mucho tiempo de novios, entonces pues la ceremonia está un poco fuera de lo usual, pero pues uno se adapta. Pues más que nada formalizar el compromiso que ya venía existiendo desde antes y pues darle el carácter legal. Según estadísticas, el 10% de los registrados en Michoacán se realiza en forma extemporánea por diversas causas. De registros extemporáneos, mensualmente yo creo que son 100, 150 o hasta 200 casos en esta oficialía. En años, de hecho hemos registrado personas ya de 90, 95 años que también tenemos varios casos. En busca de erradicar esta problemática, el Registro Civil de Michoacán ha intensificado las campañas de registro extemporáneo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.